La pelea, la pelea, Elon Musk vs Mark Zuckerberg viene, viene real, no se si se dejo de hablar por un tiempo de eso, pero al parecer las cosas vienen real, las cosas vienen fuerte, Suck vs Elon Musk y es el mismo Elon Musk que le está diciendo, dice, dijo ayer a las 2 de la mañana, la pelea va a ser en vivo en X, o sea, su plataforma, que inteligente, dice que todo el dinero que se recabe va a ir a donaciones hacia los veteranos de guerra, o sea, él sigue insistiendo que la pelea va, Mark Zuckerberg está ready y listo, aunque aquí está el día todavía, aquí él dice que el día todavía no se sabe, porque tiene que hacerse un MRI y que tiene que chequear en su cuello y la parte de la espalda, que se la va a chequear mañana, tal vez necesite cirugía antes de que la pelea pueda suceder, vas a ver esta semana, o sea, Elon Musk le está respondiendo a alguien aquí de que él necesita hacerse una cirugía y alguien viene y dijo aquí, vamos a poner un español para leerlo directamente, todas las apuestas para la pelea de Suck están canceladas, si Elon Musk necesita una cirugía en el cuello y la parte superior de su espalda, esto no es una buena idea, especialmente si el resultado de la resonancia magnética de Elon resulta en cirugía, en primer lugar, la salud de Elon Musk es lo primero, al igual que la tuya o la mía, el hecho de que necesite una resonancia magnética del cuello y la parte superior de la espalda es una señal que puede haber algunos problemas de salud que deben abordarse, si estás considerando una posible cirugía, esto no es algo que deba ignorarse, saltar un enfrentamiento físico con preocupaciones sobre la mesa es muy arriesgado, no solo para la salud de Elon, sino para muchos que dependen de él, empleados y clientes, la, 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 de que él no va a poder pelear y dice, la fecha exacta aún está en proceso de cambio, mañana me haré una resonancia, entonces aquí dice, nadie vive para siempre, nadie vive para siempre, o sea, está echando para atrás, Elon Musk, Elon Musk se está echando para atrás, entonces vamos a volver aquí con lo que él dice de que la pelea va a llevarse a cabo en, en esta plataforma, en X, conocido anteriormente como Twitter, es complicado para mí acostumbrarme, es muy complicado para mí acostumbrarme, pero digo yo, en Twitter, coño, háganlo en YouTube, porque mira que vino y respondió, Mark Zuckerberg respondió, no debería ser en una plataforma más confiable, donde realmente se pueda recaudar dinero, yo estoy totalmente de acuerdo con Mark Zuckerberg, no la hagan ni en Facebook ni en Twitter, vamos a hacerle en YouTube, que YouTube está como que en el medio y YouTube es más confiable, la, el evento de Apple lo ponen por YouTube, ok, 20 millones de personas pueden estar, ustedes recuerdan, no es por echarle mierda a, a, a X, ni a Twitter, ni a nada de eso, sino que ustedes recuerdan cuando el gobernador de, ustedes recuerdan que cuando él anunció su candidatura en Twitter, lanzó su campaña, eso fue un desastre, yo estuve ahí, el gobernador de Florida, Sandy Mikkels, su campaña de Twitter no fue gran ayuda al dejar de lado las críticas de que el republicano, si bien intentó proyectar la confianza en la usual decisión de Sandy, anunció la campaña en la conversación en Twitter, resultó contraproducente, la transmisión de audio solamente sufrió repetidas fallidas, así que yo aquí le doy la razón a Mark Zuckerberg de que deben de hacerlo en una plataforma que vaya a resistir y que sea una plataforma en donde ni Mark Zuckerberg ni Elon Musk son los dueños, como que yo quiero ver la pelea, yo no quiero que la pongan en un sitio donde yo me tenga que crear una cuenta como Twitter ni en Facebook, vamos a hacerlo en YouTube. Entonces Elon Musk le responde aquí burlándose, tú estás hablando de esta plataforma y pone un artículo en donde hablan de que Facebook, Whatsapp, Instagram, todas están experimentando caídas, o sea, es como un niño, Elon Musk es un niño, un bebé, un niño, un niño, un niño, como que hoy tu plataforma también se cae, mamonzón, háganla en YouTube, mamonzón, que ya Elon Musk está llegando al punto hasta que me cae mal, realmente, me está cayendo mal, Elon Musk se lo digo en la vida real, se lo digo yo en vida real. Ahora, volviendo a la pelea, la pelea se va a llevar a cabo, no hay fecha, no se sabe cuándo, no se sabe dónde, pero al parecer sí se va a llevar a cabo o tal vez, tal vez Elon Musk sabiendo que él tenía que llevar a cabo esa cirugía o esa operación, comienza intencionalmente a hablar de la pelea para obtener atención, porque Elon Musk le gusta mucho la atención, no sé si ustedes se han dado cuenta, no hay que hacer un mago para darse cuenta de eso, verdad, o la atención a él o hacia su plataforma y después ven y decir, ah no, yo estoy enfermo, no puedo, no puedo, porque tengo una enfermedad, aquí dice, I am lifting weight throughout the day, they are preparing for the fight, don't have time to work out, so I just bring them to work, o sea, como que él está cargando pesa en el trabajo y durante el día él viene, pa, 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 carga su pesa y vaina, immersive video viene de esta plataforma tal y tal, if you are in 30, mira esto, por ejemplo, que si tú fuiste tratado de manera deshonrosa por tu empleador, habla conmigo y yo te voy a ayudar a, 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 a demandarlo, 120 millones, 43 mil, la, 43 mil respuestas, dime, quién tú crees que se va a poner a, a responderle a Elon Musk ahí, para mí a Elon Musk le gusta mucho la atención, él hace mucha cosa por, por llamar la atención, yo no es que confíe mucho en Elon Musk, no sé, yo creo que la pelea va, pero también puede ser una estrategia de él de llamar la atención, wey, wey, yo quiero pelear, yo quiero, ay no, que tengo un dolor de cuello, ay, que me estoy muriendo, pa, pa, ¿qué te va hablando de la pelea? Resuelve primero tu dolor de cuello y no me venga a mí hablando de que, que no, que vamos a pelear, que, que la pelea va, no, papo, no, 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 vamos a darle o no le vamos a dar, yo sigo apostando porque Mark Zuckerberg va a ganar, aparte de todo, aparte de que ya Elon Musk me está cayendo mal, aparte de que si yo tengo mi Tesla, uso Starlink, tengo los productos de Elon Musk, pero Elon Musk es muy ridículo a veces, yo hice un video sobre eso, de que es el mayor vendehumo del planeta, se lo voy a dejar aquí debajo también. Esto ha sido todo por este video, si les gustó como siempre, una manito arriba, Marciano Tech, cierra sesión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!